En el brace que se emite debido a cobalto 60, la temperatura del agua sube 12 grados centígrados. Entonces, debemos hacer algo para disminuir la temperatura, porque si nos quedamos sin agua en la piscina, ya no se puede entrar al núcleo donde se va a irradiar. Entonces, debemos ver la forma de cómo controlar, cómo las operaciones unitarias, mecánicas de fluido, transferencia de calor, transferencia de una sal, pueden aportar al diseño y desarrollo de una PMI. Acá les muestro el sistema de tratamiento de agua que va a tener y que es parte esencial de la piscina, que va a ser la protección de la fuente de cobalto 60, donde tiene varios elementos, un tanque de almacenamiento.